buenas cómo andan cómo andan gente bien me imagino de manijas hay algunas cositas para hablar como siempre como es habitual esta vez no es la excepción fue un día movido ya lo saben me imagino nos enteramos de algunas noticias tempranito desde paraguay sorpresivas más que nada pero por suerte se solucionaron vale la mención bueno a ver si llegamos ahora 300 doy un poquito mi opinión desde la cruz bueno somos 300 gracias a todos los que están a esta hora una y cuarto de la mañana pero somos bastantes así que muchas gracias bueno la noticia de este miércoles que ya pasó fue la detención de nicolás de la cruz en horas de la mañana mediodía no por una denuncia que tenía del año 2016 cuando jugó la copa libertadores sub 20 con liverpool de uruguay la jugó en paraguay esa copa se disputó tuvo hay un tumulto donde se metieron algunos oficiales de policía y supuestamente él tuvo una denuncia por haber este agredido a uno de ellos bueno la causa evidentemente quedó abierta y hoy por eso lo llevan a declarar sorpresivamente a ahí en paraguay cuando se encontraba en el hotel burbón ya que river había llegado el martes a la noche lo curioso según contaban ahí abogados pipino cuevas también estuvo como intermediario ofreció a su abogado para poder resolver toda esta cuestión pipino cuevas muchos lo conocen lo recordarán ex jugador de river paraguayo lo sorpresivo de esto como bien decía era que nicolás de la cruz no es la primera vez que vuelve a paraguay después de aquel de aquel incidente hoy contaba el embajador uruguayo que está en paraguay de que le había tocado estar en otras ocasiones en el en en el país vecino y sorpresivamente hoy lo llaman es raro no y bueno a veces uno sospecha uno no 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 saben qué creer angelice había estado el día previo ahí en el hotel está bien que después aclararon desde la conmebol que que todos los presidentes de los clubes que estaban en cuarto de final se juntaron esta semana con alejandro domínguez presidente de la conmebol y por eso por ahí quizás fue una coincidencia yo no no digo de boca esa que uno pero desconfío de cerro porteño no de la justicia paraguaya que por ahí hay algunos vínculos decían y esto obviamente desestabiliza un equipo más allá que no lo lograron por suerte de la cruz rápidamente quedó en libertad a las dos tres horas volvió al hotel a la tarde pudo entrenar con todos sus compañeros y seguramente mañana sea titular así que por suerte el tema se se solucionó fue algo que no 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 gustó por supuesto que preocupó y que fue raro no que justo pase ahora hay un clima hostil en en paraguay extenso no nos van a recibir bien creo los que estén los que yo viajo hoy a paraguay los que ya estén allá o les toca ir mañana estén tranquilos no vayamos con temor a la cancha realmente pero bueno no nos van a recibir de la mejor manera ellos van a hacer lo imposible por pasar más allá que igual todo esto sirve más que nada para calentar el contexto los pingos se ven en la cancha y yo confío mucho en que river en la cancha va a volver a mostrar superioridad como lo hizo en el partido de ida y hoy se va a quedar con la clasificación si Dios quiere ojalá sea así recordemos que si river hace un gol obliga a cerro porteño a ser cuatro así que river tiene que ser inteligente jugar un buen partido y asegurarse la clasificación a la semifinal de la copa libertadores después de eso ya estaremos hablando de lo que va a ser un nuevo superclásico el próximo domingo bueno ahí estuvo mi opinión sobre Nico de la Cruz y